hola amigos y amigas de youtube aquí kebleo de kebleo en un nuevo tutorial para tutoriales bro en este tutorial voy, ya van tres veces que lo repito osea ya he intentado hacer este mismo video tres veces y no me podía salir bien bueno como yo quiero a mi parecer y bueno esta es la tercera, dicen que la tercera vencia, creo que si, creo que me salga bien bueno, bienvenidos al nuevo tutorial voy a enseñar a como descargar e instalar mods en GTA San Andrés sin Cleo este video lo estoy volviendo a hacer porque ya lo he hecho en el 2015 26 de noviembre del 2015, ya casi hace dos años y la verdad es que no me quedo como esperaba osea la música no se me escuchaba nada, no explicaba bien la gente que confundía y pues toma tus casi 30 slides y me siento mal por eso porque es uno de los videos que tiene mas visitas en mi canal y pues ahora lo estoy volviendo a hacer solo para estas 30 personas para que entiendan bien y para que estos 15 mil valgan la pena, para que me sienta bien conmigo mismo y bueno, este tutorial les voy a enseñar como instalar lo que viene siendo mods para el GTA San Andreas vamos al link que dejaré en la descripción entonces ustedes seleccionan aquí la palomita de San Andrés y lean en lo que quieren descargar ¿no? yo quiero, no se, yo quiero una arma pero yo quiero de la Desert Eagle quiero cambiarle la skin a la Desert Eagle estos básicamente son skins, los trenes, aviones, helicópteros, bicicletas, motos, vehículos, barcos, armas, ropa son, osea, el skin pre terminado lo cambia por uno que hacen los usuarios entonces voy a cambiar de la Desert Eagle y los mods ya vienen siendo los que son de Spiderman, de escalar, de zombies y eso ya es otro tema ¿no? yo había hecho también un video separado de eso que seguramente no se si repetirlo o si entendieron bien pero lo dejaré en la descripción o al final del video saldrá entonces yo quiero una skin nueva para la Desert Eagle ¿no? entonces me gusta, yo que se esta esta, osea, puede ser pobre hasta desviarse fuerte a ver, yo que se, yo quiero esta de oro así a lo... no, era esta de oro no, no me gusta la verdad esta, esta si, una vez llegó Desert Eagle de Counter Strike Global Offensive entonces le damos click bajamos un poco la palomita y le damos en descargar nos llevará a esta página que empezara una frente hacia atrás de 35 segundos una vez finalizado lo que viene siendo esos 30 segundos ¿no? les va a, se va a poner botoncito verde y diga, le va a decir haga click para iniciar la descarga click eh, cabe destacar que eh, estas páginas son sin virus sin nada, sin nada raro realmente por su precio por eso la estoy encomendando si no mi computadora estaría hasta la pop-up de video entonces una vez ya instalado se les descargara un WinTrack no se demoran ni 10 segundos entonces le dan click a mi parece osea, ven le dan click en vez de sacar le dan click le dan click después le dan a la aplicación que este es el nombre de la descarga de la descarga se llegó descarga en la aplicación no en el archivo en la aplicación entonces le dan doble click la permitir en el porque viene siendo en los permisos le dan sí y se les abrirá esta página que viene siendo de GTA oficial y les va a salir la arma que les va a reemplazar que viene siendo esta Desert Eagle no entonces la dejan así aquí tienen que tener la dirección de donde tienen instalado el GTA yo lo tengo comprado por Steam les voy a destacar también eso cuando hice ese tutorial lo tenía pirata y bueno ya después me lo puse a comprar y lo tengo y me funcionaban los mods así lo tuve a pirata entonces no hay problema para piratas y para los piratas entonces aquí en la dirección de Steam Steam, Steam Apps Common, GrandePoto San Andrés instalar le puedes dar a instalar enhorabuena ahora puedes usar el mod y ya por fin pueden usar después de esos pasos pueden usar lo que viene siendo la textura ¿no? y bueno les voy a mostrar que es 100% real jaja ya vuelvo y bueno ya estamos dentro del juego ¿no? también toca cada vez que instalan un le cambian la textura a un arma o instalar un mod a su fin se crea una nueva partida y si pues se la van a jugar pues jueguen y la cargan la suya pero puede que les salga errores de textura entonces por eso es mejor que inicien un nuevo mundo y así mundo como minecraft en una nueva partida y así para encargar más fácil las texturas y tal entonces estamos en Liberty City saliendo de Liberty City con CJ y bueno vamos a probar lo que viene siendo la textura de la desert a ver si funciona ¿no? entonces para eso necesitamos meter lo que viene siendo el la clave y se me puso a cargar todas las texturas no se me nada oh dios mio que cuadrado es todo vean esta casa no tiene ni pared bueno no se se me mora cargando porque hice el el truco entonces mientras carga vamos a mostrarla el cuchillito ¿no? el cuchillo ahí de pobre y esta la desert eagle que acabé de instalar ¿no? la que vieron hace poco en mi en la en el despido y no mas no se porque se ve tan horrible todo al final pero bueno o sea no cargan las texturas me refiero a eso y bueno pues antes de irme recuerden que grabar no es lo mismo que tener talento como lo tengo yo así que ya saben ¿no? entonces nos vemos en un siguiente tutorial y